¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigo Rafael, aquí estamos nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 De un orillón, son salvos. ¿Esa gato tiene que ligar para ella para avisar? No, capitán. O Breno quiere hacer una sorpresa para a Cuca. Mira aquí, Claudio. Hay esta aquí que es el clássico, ¿no? Es una camisa blanca, un corte, un tecido muy bueno. Una opción de estrada. Estradilla muy buena. Cotton fibra tex es un material especial. Tecido importado. Mira que maravilla. Tecido importado. ¿No amassa? ¿No amassa? ¿No amassa? ¿Se tira de la mala? ¿Acredita? ¿Bota directo? ¿Sem pasar? Muy fina, finísima. ¿Se necesita de una gravata especial? Especial. Como estas aquí, olha. ¿Tudo seda italiana? ¿Claçuda? ¿Cuánto clasuda? ¿Finísima? ¿Se va a ser el hombre más elegante de esta fiesta? ¿Ahora no va a perder la clase si São Pedro resolver mandar una chuva en la salida de la iglesia? ¿No es mesmo? Pero el casamiento es en el interior, ¿no? ¿Para no chove mucho tiempo? Apenas por otro lado. ¿Se no chove tanto tiempo así? ¿Para caer un dilúvio a cualquier momento? ¿No va a hacer así, Claudio? Yo voy a aproveitar que mi gerente está en el horario de almozo Y voy a hacer para usted En seis veces Sin entrada Y en el desconto de la promoción ¿Para mí? Yo te considero amigo ¿Se no paga la dívida de él? ¿Es problema de él? ¿Com departamento de cobrancias? ¿Tiene nada a ver con eso? ¿Vale el vicidio de su esposa y el chapéu? Yo voy a pedir para embrulhar para presente ¿No va a se arrepender? ¿Vale el vicidio de su esposa? ¿No va a ser? ¿En el otro lado? ¿Para mí? Gracias por ver el video.